¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a pasar aquí al jueguito y vamos a proceder a abrir todas las piñatas que tenemos. Vamos a ver qué nos dan estas dos últimas piñatitas. Tres bebés, 5.317 martillos, me gusta. 20 tiquecitos, un por dos, un tiquecito. Vale, genial. Vamos a abrir la de oro, vamos a subir un poquito el volumen, que creo que está un poco bajo. Tres bebés, otros tres bebés, 7.190, 21 martillos, 30 tiquecitos, otro ticket. Y vamos a proceder a abrir estas piñatitas que nos dan cinco bebés, tres bebés, vale, más mil de oro, no está nada mal. Vale, cinco tiques, ¡oh! ¡Diez bebés del primo! Y tres, ¡buah, de locos! Y me das mil de oro, mil de oro. Oye, muy rentable esta piñata. Tres de la bandida, cinco fichas estelares, te pueden tocar fichas estelares en las piñatas. Otros diez. Oye, 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 muy bien. No sabía yo esto, que te podían tocar... Y otro tiquecito, mira, ya tenemos tres. Vale, qué pena. No tenemos más piñatitas. No me digas que no he grabado. Vale, ha sido un error, quería poner a grabar esto y ha sido un error. Vale. Estamos un poquitín más cerca de conseguirla a nivel ultra, la gallinita. Ya veréis, luego me tocará en cofre estelar y será para nada. Pero bueno. Vamos al primo, que también está bastante cerca. Y Shelly, un poquito más lejos. Estamos ya cerquita de otro cofre estelar. Vamos a proceder a jugar... No, pero el por dos no lo voy a usar. Vale. Tengo cuatro tiquecitos. Vamos a jugar dos partiditas. Y a ver qué tal se nos da. Árboles gigantes, cofres ganga... Este vídeo no sé si saldrá el lunes, porque no sé si me dará tiempo antes de que salga el evento de Elite One. Vamos a ir con... Eh, te odio cuando me haces eso. Uh, qué es cofres a un euro. Vamos a ir con gallinita. Vamos a coger otro cofrecito. Y vamos... Coge cofrecito. Otra gallinita. Turbos por un tubo. Y árboles gigantes. Vamos a cogernos esto. A ver, le golpeamos a algo. Eh... Vamos a coger matoncito. Mira, nos han quitado aquí esto. Vamos a coger estos turbos, ya que estamos. Eh... Gallina. Cogemos los turbetes, que con montapuerco y gallina... Vamos sobraos ya. Vale. Otro cofrecito más. Otro cofrecito más. Eh... Colt. Venga. Cofrecito por aquí. Nos lo quitan, así que nos vamos. Claro, es que al poder correr todo el rato, nos va a venir súper bien. Eh... Una pam. Fíjate que bien. Que tengo aparte misióncita de pam. Vamos a ir a nuestra zona. Vamos a seguir haciendo... El triple de nuestra zona. Colt. Cogemos el triple de nuestra zona. Otra pam. Vamos a tirar esto. Y... Eh... Matón. Vale. Tenemos cofrecito aquí. Si nadie nos lo roba... Vale. Heavy. ¡Ah! Me lo han robado. ¡No me lo robes! Perro del infierno. Vamos a quitarle nosotros este cofre de aquí. Jesse. Vamos a tirar esto. Y nos llevamos la torreta. Para molestarlo después un poquito. Y... Seguimos abriendo cofres. Eh... Vamos a otra Jesse. Y... Nos llevamos otro. Vale. Penny. Vale. Tenemos cofrecito aquí. Y... Vamos a llevar otra Penny. Vale. Cofrecito aquí. Le golpeamos. Vamos a tirarle esto. No le matamos, eh. Eh... Vamos a llevarnos a pan fusionada. Cogemos todo esto. Cogemos cofrecito. Y vamos a ir ya... A... A por los mapitas. Curandera, guerrera. Tenemos aquí... Otro más. Vamos a ir a por los mapitas. Y después vamos... A... Tratar de pelearnos. Aquí... Pues reyroll. Y... Pues otra pan. No me convence mucho. Pero bueno. Eh... Los mapitas que nos dan gemas. Esto también nos da gemas. Vamos a tirarnos esto. Nos ponemos cuartos. Nos dan gemitas. Esto nos va a dar gemas. Claro, es que aquí... Eh... Esto. No, no. No me quitéis. Vale. Cogemos otra... Esta... Arquera, guerrera. Y vamos a por la AX. Aquí está. Nos ponemos sextos, quintos. Qué pena aquí. Vamos a matar a esto. No nos... Sí, nos ponemos segundos. Vamos a por este. Le hemos quitado bastante. Yo creo que de segundo ya no nos quita a nadie. Segundito. Bien hecho. Buen farmeo... Lateral. Y después yendo a por el arbolito. Vale. Primero era complicado. Nos acaba 200 gemas. Pero mirad. Del... Quedar tercero... Al final no por tanto. Yo pensé que debió de coger ahí al final de todo algo. Porque... Cuando lo vi yo, que dije el comentario de... No nos quitan del segundo. Pues... Bueno. Digamos que... Digamos que teníamos una distancia de unas 40-50. Cuando lo vi yo. O me pareció eso. Mira. Conseguimos la misión general. Ah, mira. Y tenemos más. Activar fusiones. Encuentra... Botines escondidos. Subimos a Colt. Estamos un poquito más cerca del cofre estelar. Vamos para allá. Siguiente partidita. ¿Qué tal os están saliendo a vosotros los... Estos de... Los regalos de... Las piñatitas? Yo estoy bastante contento. La verdad. A ver... Eh... Vamos a coger a Greg. No me renta mucho. La verdad. Al principio. Pero bueno. Vamos a coger ya otra cosa. Rey bárbaro. Sin duda. Vamos aquí a por todo esto. No me matéis a Greg. Tenemos ya otro. Venga. Pesaos. Un matón. Aunque los turbitos de la gallina no hubiese estado mal. Vale. Genial. Esto de aquí. Otro Greg. Para intentar... Rapidito. Esto nos va a dar cinco moneditas. Vale. Genial. Abrimos otro cofre. Y fusionamos a Greg. Ya los talamos de una. Así que podemos ir ya al centro. Te puedes centrar en talar tú el árbol, tío. Que me quiero pirar. Aquí a talar otro. Vamos a coger esto. El... El grandullón no nos interesa. Cogemos esto. Nos vamos a tirar... Esto para talar más rápido. Y hacer un poquito más rápido el daño. Al final me golpea. Vamos a coger el martillo. Sal de ahí Greg. Sal de ahí Greg. Vale. Vamos a coger cofrecito. Que ya tengo monedita. Vamos a dejar esto. Vamos a por esto. Y tenemos cofrecitos por aquí. Venga Colt. Que hace bastante daño. Aunque no es lo que más me rente. Ahora mismo. Vamos a tirar la torreta. Que nos ayuda. Diecinueve. Cogemos aquí una Penny. Que golpea bastante. Carva. 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 Vamos aquí. Vale. Cogemos este también. Y bastante frescos. Nita. Los oritos que nos da Greg. Bastante fresquitos. Eh... Puff. Vamos a coger a Nita. Que un buen tanqueo siempre ayuda. Seguimos farmeando. Y arriba tenemos la X. A ver. El jefecillo nos da suficiente. Coge el cofre. Venga montapuerco. No lo iba a coger porque siempre muere rapidísimo. O a mí se me muere rapidísimo. Ah, que está Unicron. No me he enterado. Como se nota el stun del rey bárbaro, tío. Vamos a coger este cofre. Monta. De locos. Vamos a coger estas curaciones. Estas monedas. Tenemos que terminar de chetarnos. Buf. Me iba a meter ahí, pero mejor no. ¿Verdad, chicos? Mejor no. Montapuerco. Tiramos esto aquí. Que salte el... Caillou. El Caillou no mola, tío. A ver, aquí. Cogemos esto rápido. El Caillou. Vale. No nos da mucho, pero algo nos da. Y la reina arquera nos viene de locos. Aquí conseguimos muchas cosas. Fuá. Qué locura, ¿eh? ¡No! ¡Me han matado! Vamos a salir de aquí. Nos curamos. 38 segundos. Aquí hay muchas cosas gracias al... Al pesadete. Del Unicron. ¿A quién me han matado? Espero que no me hayan matado al... Al rey bárbaro. Cogemos aquí cositas. Curandera-guerrera. Porque ya... Lo que queda... No creo que lo mate. No, ni de broma. Pero al menos caen gemitas y la ataco. No, 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 no. No me ataques. Vamos a coger estas gemitas. Y no me va a dar tiempo. Pero bueno. Segundos. Segunditos otra vez. Dos partiditas. Segundo creo que está muy bien. Seguimos subiendo copitas. Sí que es cierto que con la racha que tenía... Pues es normal que también... Que me pongan con gente más fácil. Venga, vamos a probar suerte... Jugando una última partidita. A ver que... Me toca en esto. Tres... Creo que seis, ¿no? Personaje siete de gallina. No la puedo subir. Qué pena, penita, pena. Y vamos a jugar una última partidita... En honor a los tiquecitos que nos han dado las maravillosas piñatas. A ver. Tic Tac. Ahora solo... Creo que solo es el máximo 30 segundos. ¿Qué es lo que renta aquí? Yo creo que lo que más renta aquí... Es quedarse farmeando. Y ya llega el final de la partida. Y... Por ejemplo, en este modo yo creo que ahora... Lo que más renta... Es... Eh... Muévete. Me está fallando el IPA, tío. Una barbaridad. Lo que más renta aquí yo creo que es quedarse farmeando relojitos con... Con mods. A ver, que no me golpeen mucho. Al final, palmo. Y en... Al final de todo de la partida... El ir a... El ir al centro... A rescatar los relojes de... Mira. Este, por ejemplo. Dramón García. Se va a terminar el este. No va a ser mucho. No, no, no. ¿Qué me da? Vamos a irnos de aquí. Ha fallecido este. Vale. No me... No me... Fastidies. No, tío. Me va a perseguir. Bueno, me ha quitado un mago de hielo. No mola nada. La verdad. Vamos. A ver. Me curas. Vamos a ir con Shelly. Relojito de oro. Nos da 10 segundicos. Así que nos vienen muy bien. Vamos primeros. Pero de casualidad. Eh. No... Esto no tiene nada que ver. Sí que es cierto que si estás... Donde hay muchos mods es mejor. Por ejemplo. En uno de los mundos de lava es lo ideal. Porque no pierdes nunca la rachita. En este modo también es muy bueno gallina para salir corriendo. Me parece a mí. Y ir rápida por mods. Mira, gallina. Justo estoy hablando de ella. Ah, por relojes. ¿Qué? Por mods, decía yo. Por los turbos. A ver, aquí. También. Si no puedes acumular más de 30 segundos, tampoco... Bueno, por quitárselos a los enemigos. Quitar relojes. Pero si ves que no hay enemigos cerca... Pues mira. No voy a negar unos turbos. Y una gallina... Aquí... A tope. Que en este modo moverse... Es muy importante. Y antes o después siempre... Siempre muere alguien por tiempo. Entonces... Irte a recoger todo lo que la gente va dejando. Nos viene muy bien. Chica tanque. Vamos a coger este turbo. A ver. Y no desperdiciéis mucho tiempo. Si no tenéis... Para dañar rápido a un golem... No vayáis a por él. Yo no tengo mucha fuerza. Hay que pasar. Hay que ir a por los que matas en... En... En cero coma. Ya te digo que antes o después... Muere gente. Por tiempo. Así que... Se ponen a pelear entre sí. Cuando... Matas a otra persona... No te da... Relojes. Así que hay que ser... Medianamente listo. Chica tanque... Ya me he gastado los turbos, tío. No mola, eh. ¿Veis? Qué rápido... Que he fusionado. Si no he fusionado a nadie. A ver... A ver... Aquí... Esto mira... Qué rápido tal... Y nos da uno épico. Aquí... Veis... Aquí los turbos ahora... Vienen muy bien. Gallinita... Me viene bien. Cogemos esto. Quedan 10 segundos. Cogemos relojitos. Cogemos relojitos. Y... Quinto puesto. Bueno. Vi peligrar el quinto puesto, la verdad. Y no había nadie que falleciese por tiempo. Ahí al final de todo, que normalmente es lo que pasa. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a abrir el cofrecito. No ha podido ser un segundo puesto como en las dos partidas anteriores. Pero creo que bastante bien. Epicardo... Con tres personajes del Rey Royale. Vale. Conseguimos aquí misióncitas. Activar. Recoger turbos. Y mira. Tengo que activar otra vez... Eh... Fusiones y... Cofres especiales. Vale, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me olvidéis.